A la quinta versión del llamado carnaval canábico asistieron más de 4 mil personas, como en años anteriores hubo marcha en un llamado público a la legalización de la marihuana. Lejos de hacerle daño a la humanidad, le hacen muy bien, y si no me presento para que vayan sencillamente a Salud Hope y pregunten por mi salud, física y mental, y es mejor que la de muchas personas que toman alcohol y que consumen otras cosas, solo marihuana, amor y paz. Más allá de la legalización me parece que es la naturalización, o sea, que sea normal el hecho de que se consuma esto, cuando vemos que muchas veces los problemas que se causan no son por eso, sino por el licor, por muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la marihuana. En países como Estados Unidos, donde hasta hace pocos años había resistencia a legalizar la marihuana, este tipo de marchas han influido en variación a esa posición. Por ejemplo, este año, por primera vez en cuatro décadas de medición, el 52% de los consultados en una encuesta nacional fue favorable a la legalización. Porque esto no merece cárcel, cárcel merece secuestro, asesinato, robo, extorsión, todo eso sí merece cárcel. Esto no merece cárcel. Esto va con el mercado de la comida de la casa. En Colombia se estima que 450 mil personas serían consumidores habituales de marihuana. Aunque ilícita en muchos países, en el mundo habría cerca de 224 millones de consumidores de cannabis.